...competir, amén, venimos a alabar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre, amén, gloria a Dios, aleluya Sí, gloria a Dios ¿Quién es Él, su grandeza sin igual? ¿Quién es Él, la tierra tierra en su chamar? ¿Quién es Él, quien pagando un precio a mí murió en una cruz? Si el hombre es Cristo, Cristo, es el Padre, es el Dios Cristo, como muerido por Dios Cristo, murió y resucitó Cristo, el Padre, es el Dios ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Da igual a su único interior ¿Quién es Él? Todo enmigo está a sus pies ¿Quién es Él quien humilde se entregó por ti, por mí sufrió su nombre, Cristo? Cristo, su Padre es Señor, Cristo, pobre con Dios, Cristo, puño de Jesús, Cristo, Cristo, desde yo futuro. Do... Dentro de... Rey... Y trainer, un beso de casa, seis minutos. ¡A la bola! Poder o inmortador, que de ahora está venjando, es mi salvador y mi rey. Quiero crecer con fuego a su vida, aún quieres ser el que inspira a nuestro ser. Quiero crecer con culpa de amor, por ti y por mi sufrio, su nombre es Cristo. Cristo es el Padre de infección, Cristo como reino tuyo, Cristo tuyo es el Jesucristo. Cristo es el Padre de infección, Cristo como reino tuyo, Cristo tuyo es el Jesucristo. Cristo, Cristo tuyo, Dios mío, 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 Dios Ahora vamos a dar su nombre. Está duro esto, ¿verdad? Pero bueno, siempre como se dice, tiene que ser un ganador, ¿verdad? Aunque volvamos a comenzar de nuevo, ¿verdad? Porque yo creo que va a tener que ser así, fíjense. ¿Verdad, hermano? Que sí, se ve tremendo esto. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Sí, bueno, después de que yo la mina nos vamos hasta Santanita, ¿verdad? Bueno, Santanita, tenemos por ahí, vamos a ver ahí, nuestra hermana Karina Lisset. Una Karina pasa por acá, ella también dice que viene lista para cantar, no sé qué va a cantar, pero ella viene también a dar todo, dice para el Señor, ¿verdad? Porque ella también quiere alabar el nombre del Señor. Yo sé que muchas ratas me quieren hablar con el Señor. ¿Ven, amigo, el versículo que quiere cantar? Dice, haz rato para tomar el tiempo. ¡A su nuevo pueblo! ¿Esa la acabó el rojo? ¡Dale el mundo prende palmas al que vive! Bueno, yo voy a estar cantando el rato, para honrar y gloria del Señor. ¡Abrava el rato! ¡Abrava el rato! ¡Abrava el rato! Yo tendré mi cargador, me pido a los unos revivir y pagar con gracia a fieles de a fiel. El día del rato yo me levantaré para estar con Luis Salvador. Yo tendré mi cargador, me pido a los unos revivir y pagar con gracia a fieles de a fieles de a fieles de a fiel. Yo tendré mi cargador, me pido a los unos revivir y pagar con gracia a fieles de 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 a Con él a la gloria Por toda la eternidad En el día de la noche Yo levantaré Para estar con mi Salvador Yo lloré Con él a la gloria Por toda la eternidad ¡Aleluya!